Caballeros, sean bienvenidos a esta noche serenata romántica musical. Muchas gracias por acompañarnos todos y cada uno de ustedes. Pues en esta noche, en la que el amor, en la que ese sentimiento tan hermoso sale a flote, gracias Dios por permitirnos estar aquí todos juntos. Es para ti este hermoso lugar, esta bonita gente, y es por eso que te viene a cantar con el corazón en la mano, orgullosamente del Estado de México, La Rondalla Madrigal. Buenas noches. Y hay de aquel corazón que no esté románticamente a flote, hay de aquella memoria que no esté inspirada, hay de aquella mujer en que no robemos una sonrisa, porque hoy es buen día para amar, hoy hay que entregarle el corazón, porque después lo que te queda es llorar y pensar que buscando al niño para tu corazón que te lleva en el orgullo de la noche, te esperas. Ayer me dijeron que de vez en cuando pregúntas por mí, y él me dijeron que cuando lo haces lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, en el orgullo de la noche, en el orgullo de la noche, si lo hubieras hecho antes de sufrir, 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 ¿Quién te dice que lloras por ti? Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor ¿Quién te dice que lloras por ti?